Un poco más, regresar al trabajo. Sabían que Chile tiene la mayor concentración de tsunamis por metro cuadrado del mundo. El último fue el más grande desde 1960, pero por frecuente que sea, este es un fenómeno muy complejo, difícil de descifrar. ¿Por qué dos poblados distantes, un par de kilómetros, enfrentaron un destino totalmente distinto, que provocó la llegada, por ejemplo, de olas gigantes, cuatro horas después del terremoto? ¿O por qué las bahías más tranquilas son las más peligrosas? La periodista Tatiana Fashin y el camarógrafo Mario Pérez intentaron averiguarlo para ustedes. Los científicos estamos con muchas más dudas que respuestas. Los investigadores han salido a terreno para estudiar uno de los mayores tsunamis de la historia. Las mediciones muestran olas de 10, 20 y 30 metros de altura. Parecía un cerro primero que se empezó a formar. Pero a un par de kilómetros de distancia, el mar no hizo daño alguno y las respuestas pueden ser desconcertantes. Hay que sacarse ese mito de que una bahía está protegida. Hay un tema que aún no tiene explicación. ¿Por qué a algunos lugares llegaron olas muy tardías? Porque ya la última venía casi aclarando. Aquí dentro de este territorio de Copquecura no pasó nada, gracias a Dios. Patricio Carrasco es el cuidador del estadio de Copquecura. Estaba al borde de la playa al minuto del terremoto. Los investigadores aseguran que aquí el mar solo se elevó unos metros, por lo que no logró sobrepasar las dunas. Como había la luna y estaba claro, se veía una franja blanca de espuma que venía como desde hacia adentro, del mar hacia afuera. Y de repente empezamos y vimos que venía una masa más grande, que era como un puño. Que era un puño de agua, así que venía como arrasando desde el sur al norte por la orilla del mar. Apenas 40 kilómetros al norte, el panorama es totalmente distinto. El mar arrasó buena parte de la costa, botó casas, postes de luz, se llevó automóviles. Mientras el tsunami se está desplazando en agua profunda, es normalmente muy bajo. Es más, es prácticamente imposible para un barco que navega en alta mar, despercatarse que acaba de pasar un tsunami bajo él. Pero son totalmente distintas a las habituales. Las olas tradicionales que vemos en el mar, que son generadas por viento, el tsunami en este caso fue generado desde abajo, no desde arriba, por un golpe desde la placa oceánica a todo el océano. Los tsunamis siempre sienten el fondo. Cuando van avanzando, aturden peces a 4.000 metros de profundidad, 4 kilómetros. Generan corrientes de turbidez en el fondo oceánico. Y es por eso que tienen tanta energía. En alta mar se desplazan a baja altura, pero a gran velocidad, en promedio a unos 800 kilómetros por hora. Llegando a la costa, la velocidad baja abruptamente, en una bahía como la de Dichato, a unos 40 kilómetros por hora. Toda esta energía cinética que él trae acumulada desde la perturbación frente a las costas de Chile, en la zona de contacto entre las placas, se tiene que acumular en menor espacio. Como no tiene espacio suficiente para acomodarse, crece. Cuando se empieza a acercar el tsunami a la costa, la parte delantera del tsunami empieza a frenarse, en tanto que la parte trasera sigue a alta velocidad. El agua salada quemó la vegetación en esta península, marcando claramente una línea hasta la cual llegó el agua del mar. Quienes están estudiando el comportamiento de este maremoto, ya hicieron mediciones y todo indica una altura de unos 30 o incluso 40 metros. En este caso el agua se encuentra bruscamente con un cambio de altura y crece. En Tirúa, en la punta, alcanzó la mayor altura. Por el borde bajó a unos 20 metros y se devolvió hacia el pueblo con unos 8 metros. En la zona sur comparten una serie de características, entre ellas la baja profundidad de sus aguas, pero también una conformación que sirve como una suerte de caja de resonancia para las olas. Se refleja entre una muralla y otra y otra y otra, de tal manera que finalmente coincide y se van sumando la energía de una ola y la siguiente onda. Siempre nos decían que si alguna vez venía un tsunami, ahí uno se queda hasta ahí nomás, que la ola en sí nunca iba a llegar acá. ¿Por qué? Porque el gran muelle que hay es la isla Kirikina, y la isla Kirikina frenaba. Pero resulta que nos demostró ahora que el agua que se movió se abrió en brazos, como una letra y griega. Todos factores que desafían la creencia popular, que explican cómo casas al fondo de una tranquila bahía fueron sacadas de cuajo, mientras otras, emplazadas frente a un mar rizado, resultaron ilesas. Hay que sacarse ese mito de que una bahía está protegida, porque en la práctica las bahías son las predilectas de los tsunamis. Las bahías, las desembocaduras de ríos, los estuarios. ¿Por qué? Porque generalmente son las zonas más bajas de la costa, y entre menor profundidad yo tenga, el tsunami va a ser más grande. Otro tanto ocurre con los cursos de agua, por los cuales las olas se canalizan, amplificando la destrucción. Ya amaneció en Yico, cuando llega esta ola del tsunami. Han pasado entre 4 y 5 horas desde el terremoto. Usted la vio, ¿no? Sí. O sea, yo creo que un 80% de la población la vio. Esta es la situación que más desconcierta a los investigadores. ¿Por qué una ola destructiva de grandes proporciones llega tan tarde a localidades como Yico, Tirúa o Tubul? Es un tema que todavía lo estamos tratando de entender. O sea, por ejemplo, días después de haber recorrido toda la zona por casi un mes, se han hecho 10.000 estudios. Hemos medido alturas de ola, hemos entrevistado a sobrevivientes, hemos medido hasta dónde llegó el agua. Barcos ya hicieron batimetría o topografía submarina para ver si habían ocurrido deslizamientos submarinos que explicaran el por qué de estas olas tan tardías. Hasta el momento no hay evidencia que logre explicarnos el por qué. Un tsunami que aún mantiene importantes enigmas, pero que ya arrojó relevantes conclusiones. Siempre hay riesgo de maremoto tras un sismo de gran intensidad. Las bahías y los ríos son los lugares más peligrosos y muchas horas después del sismo puede llegar aún una ola extremadamente peligrosa.